Ya que estás hablando de todos estos temas, te quiero preguntar por algo que ha sido también de debate aquí en la radio, que hemos hablado con casi todas las partes y nos faltaba la tuya. Tiene que ver con un pedido de informe que ha solicitado el concejal Esteban Sancio de Unidad Ciudadana relacionado con una causa en la que estaría involucrado el comisario Diego Martínez, quien habló esta semana también y dio su posición. El fiscal Hernán Granda confirmó que ya se han tomado declaraciones a 10 testigos, que todavía no ha surgido nada, que todo esto surge de una denuncia anónima, pero lo que quiero saber es qué sabés vos al respecto de todo esto. Yo la verdad me enteré por comentarios, me parece una actitud decadente en algún punto hacer política con estas cosas y no estoy enterada si Sancio lo pidió o no al informe y si lo pidió me parece que es parte de una operatoria política que ellos tienen para hacerle decir a Pablo González determinadas cuestiones con un viso de realidad, pero es una enorme mentira de todo lo que dice porque una cosa es que haya una denuncia que la puedo hacer yo o imaginate que a la policía, si vos la querés denunciar llamás al asterisco, no me acuerdo el número, no sé, 911 por decirte algo, querés hacer una denuncia, no decís quién sos, decís mire, el comisario tal anda en tal cosa y eso es una denuncia, pero acá lo que se dijo es que el comisario estaba imputado, que había recibido una notificación, un hecho de corrupción y esto es toda una mentira. Entonces si Sancio, que es concejal, que se le paga para que trabaje para la comunidad, no para que traiga los chusmeríos que se plantean en una radio como un problema institucional y darle un tinta institucional a una mentira, hace un pedido de informe y parece que es una actitud decadente de la política de Varadero. Esto es mi opinión personal y te explico si querés por qué, digamos, porque de esta manera ellos están trabajando en tándem con Varadero Late, que no es un medio de comunicación, es un lugar de militancia política que está dirigido por Pablo González, que es militante de la Cámpora, que fue concejal de la Cámpora hasta que se le terminó el mandato. Entonces le hacen decir lo que quieren y eso lo traen al Consejo como una verdad. Y ahí están mintiéndole a la gente, terminemos con estas cosas porque no es lo que la gente busca. Y en el medio ensucian, ensucian gente que tiene prestigio, que tiene una trayectoria, que tiene una carrera, entonces... Y lo peor de todo es que generan una situación, digamos, de angustia, de preocupación, no solamente en el afectado, sino en la comunidad, que la verdad es que no sabe quién creerle, porque una cosa es que lo diga González, que se la pasa diciendo cosas que no son y que la gente ya lo conoce, y otra es que eso lo tome un concejal que, ya te digo, se le paga para que busque la verdad. Y otra cosa importante en esto es que hacer un pedido de informe para pedirle al Ejecutivo Municipal que hable de una cuestión judicial es porque no sabe nada o sabe que es lo que no corresponde pero lo hace igual para generar... El argumento de ellos es que vos tenés que dar respuesta porque sos la jefa política de la policía. Yo no puedo dar respuesta a una cuestión penal, digamos, porque es un poder judicial, ¿qué tengo que ver? ¿Se entiende? Entonces, si ellos quieren saber, lo que tienen que hacer es ir a la fiscalía, pedir el expediente, hablar con el fiscal, no necesitan pedir ningún pedido de informe, por eso te digo que lo que usan, en definitiva, es el Consejo para hacer política barata, hacen un pedido de informe para darle un viso de veracidad y de institucionalidad a algo que no tiene nada que ver y que tienen que resolver por otro lado. O sea, si yo tengo que hacerle un pedido de informe al Intendente por una cuestión del comisario, tengo que decir, mire, el pedido de informe al Ejecutivo es que traslea al comisario por esto, esto y esto. Por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué me van a preguntar a mí si Juan o Pedro o María tienen una causa penal, si yo no manejo las causas penales? Esto es engañar a la población porque la población no alcanza a comprender, digamos, estas cuestiones que son institucionales, qué es la división de poderes, entonces con esto hacen política barata, igual que con las tarifas que ponen en cabeza del municipio, un problema que saben que desde el municipio no se puede resolver, piden una emergencia malpedida porque es para dentro de un año y entonces dicen, rechazamos la emergencia. Si lees el proyecto que sale del Consejo Deliberante, aprobado por el Bloque de Concejales de Campeón, es mucho más productivo que la payasada de la emergencia y no sabemos de qué trata. O sea, la emergencia, hay un camino roto y te pide la emergencia vial. ¿Qué es emergencia vial? Me parece que es parte de la politiquería barata. Como el otro día era emergencia alimentaria. ¿Qué es una emergencia alimentaria? ¿Qué es una emergencia vial? La emergencia vial era cuando nosotros llegamos que no podíamos entrar al pueblo por ningún camino porque teníamos todos los accesos rotos, porque teníamos... ¿se entiende? Ahora, pero vos no considerás que la situación de las tarifas y los aumentos de las tarifas es preocupante para Varadero y que está afectando... Claramente, y por eso el bloque nuestro aprobó un proyecto donde piden que se suspendan los aumentos, donde se pide acompañar... O sea, donde el mismo consejo y con mi acompañamiento vamos a ir a los CEBA a hablar en nombre de los comerciantes damnificados por los aumentos. Pero eso es trabajar. La otra cosa es hacer política barata. ¿Se entiende la diferencia? Por supuesto que estamos preocupados por el tema de las tarifas. Que queremos saber realmente desde dónde podemos ayudar y vamos a ayudar. Lo que no podemos es seguir mintiéndole a la gente. Que si pones a emergencia, esto se va a resolver y si no pones no lo vas a resolver. Por lo que está haciendo el consejo, desde la oposición no va a resolver nada. ¿Qué va a resolver? Pegando cuatro gritos, diciendo emergencia, emergencia, emergencia. No va a resolver nada. Lo va a resolver si se pone a trabajar en serio, si vienen más seguido al consejo, si hablan con los vecinos y si generan las herramientas institucionales para decir, bueno, ¿qué problema tiene usted, señor? Porque la verdad es que todos los que vinieron ayer a tocar el bombo me gustaría pedirle el recibo de la luz. Porque, primero, tenemos un trabajo hecho desde el municipio con el tema de las tarifas, porque tenemos alrededor de 4.000 beneficiarios de tarifas sociales. Mucho más que otros municipios. ¿Esto qué significa? Que no nos miramos para el costado. Que estamos al lado de la gente y estamos acompañando. Ahora, la gente que vino ayer, creo, primero, que ni sabía que venía y la mayoría probablemente no tenga un medidor de luz a su nombre. Pero hubo muchos casos de comerciantes que fueron con sus boletas para mostrar... No, no, yo te digo los que vinieron a tocar el bombo. Politizaron el tema. Entonces, yo estoy para trabajar, no estoy para la política barata. Tampoco creo que los comerciantes que de buena fe están trabajando en esto, lo hagan para quedar pegados con la política barata de un grupo que lo que hace es buscar esto, digamos. Es buscar la confrontación, es buscar la grieta, es buscar a ver qué escándalo hacemos cada semana. Nosotros estamos para trabajar. Y te pido, por favor, leas el proyecto que te va a hacer del Consejo. Sí, sí, los leía los dos esta mañana públicamente. Y te vas a dar cuenta que si lees bien, por ejemplo, que habían propuesto desde Unidad Ciudadana, decía que la emergencia se dictaba en el largo del año, o sea, que arrancaba el año que viene, por ejemplo. Entonces, se sentaron a trabajar como un acuerdo en ver cuáles eran las medidas que se podían tomar para acompañar, digamos, el reclamo del comerciante. Y lo hicimos de buena fe. Esto es lo que duele, ¿no? Nosotros lo trabajamos de buena fe. Se planteó una extraordinaria a las 10 y media de la mañana que el Consejo estaba ocupado, lleno de chicos, como todos pudieron ver. Y se explicó, bueno, como era urgente, lo hicimos igual y salieron a decir, ¡ay, lo hacen a puerta cerrada! Y se lo digo a Martín, el cordobés Pousa, que la verdad que está usando un tema que es delicado para los comerciantes, está politizando un centro de comercio, un centro gastronómico. Conmigo cuenten para trabajar. Para la política barata vayan a hacerle un partido político. Bueno, Pousa esta mañana aquí dijo que los concejales del oficialismo no votaron la emergencia económica y si un proyecto de resolución, los trató de la me votas y que le estaban fallando a sus votantes. Bueno, puede ser cualquier cosa porque él milita políticamente. Entonces lo que nosotros tenemos que discernir viene quién hace política y quién está haciendo las cosas para sacar el país adelante, o la ciudad adelante. Entonces yo sé que un montón de comerciantes que pertenecen al grupo de los gastronómicos no están de acuerdo con esta cuestión de venir a molestar, a levantar la voz, a faltarle el respeto al resto. Y no es eso lo que buscamos, en definitiva. Porque ellos saben que por más que a mí me agredan, me digan cualquier barbaridad o se lo digan a los concejales, el municipio no puede resolver el tema de la luz. ¿Por qué no cobra la luz? ¿Por qué no hace las instalaciones? ¿Por qué no somos EDEN? Y porque tampoco somos la parte del gobierno que fija los precios. Entonces yo fui muy clara cuando hicimos una reunión con todos los comerciantes que se llevó adelante hace unos 20 días, en el total respeto, en un reconocimiento de la problemática, en acompañar a los comerciantes a donde sea necesario para ver cómo podemos ir resolviendo los problemas. En la medida en que podemos, pero la verdad es que si a mí vienen y me hacen una poblada pidiendo que baje la luz, todo el mundo sabe que no se puede. Entonces ellos ahora inventaron un video con mi cara. ¿Te das cuenta cómo...? ¿Un video con tu cara? Sí, anda circulando un video que cortaron, digamos, de un video que yo hice en algún momento saludando a la gente para la fiesta. Y mezclan un señor que estuvo gritando en el Consejo, muy enojado por las tarifas, un señor que también varios años sin habilitar un comercio, digamos, se mezcla todo acá, ¿no? Entonces es muy difícil después pensar que una institución como el Centro de Comercio se puede prestar a esto. Entonces después es muy difícil seguir construyendo juntos, ¿no? Pero bueno... ¿Por qué dijiste recién lo de molestar? Porque me parece que el Consejo es un lugar de canalización para temas importantes y donde tal vez la sociedad tiene una posibilidad de que sus representantes puedan llegar a hablar con el Consejo. Bueno, ¿en molestar en qué sentido? Si se consensúa una sesión extraordinaria en un lugar que no es el recinto, porque tienen urgencia en hacerla aunque el recinto está ocupado, no podemos salir a gritar y a despotricar que por qué lo hicieron ahí. Porque todo el mundo lo estaba sabiendo. Entonces, ¿qué hicieron? Consensuaron una cosa y salieron a criticar lo que se había consensuado usando, digamos, esa herramienta para poner, para desinformar a la población, para engañarle, para decir ¡Ay, qué complicado son! ¡Qué mentirosos son estos concejales! Entonces, se explica lo de la emergencia que estaba mal planteado y se busca la solución que buscaba. O sea, lo que dice la resolución fue consensuado con el Centro de Comercio. Sí. Por eso te pido que lo arregleas, porque acá no es que estamos mirando para el costado diciendo acá no hay un problema. El problema está ¿qué podemos hacer para ayudar? Junto con el Centro de Comercio y comerciantes de Buena Fe que se sumaron a plantear el problema y a pedir ayuda. Bueno, los podemos acompañar a los SEBA, podemos pedir hacia arriba que revean el tema de las tarifas, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, podemos hacer lo otro. Eso fue lo que se votó. ¿Y qué salían a decir? ¡No, no votaron lo que ellos querían! Bueno, por eso te digo que una cosa es la construcción y otra cosa es la política barata. Nosotros estamos para construir y para trabajar. La política barata está en otra. Para que también el vecino lo entienda y vos como abogada esto lo podés explicar también. Digo, una resolución sabés que no tiene un peso de... Y la otra ridiculez que hicieron de emergencia tampoco tiene peso de nada. No tiene peso. O sea, es ridículo. O sea, acá no hay un problema que tenga peso. Porque si vos pudieras hacer una ley que diga se baja la tarifa eléctrica, Juan, Pedro y María, porque tiene un problema, sería algo recontraútil. Acá lo que estamos haciendo es nada más que decir ¿qué podemos hacer? Podemos ir a los EVA, podemos pedirle a la provincia que revea los impuestos que se están cobrando junto con la boleta de luz, podemos pedirle a Energía que revea las tarifas. Eso es. ¿Y qué hacía la emergencia? Fíjate los dos proyectos a ver qué efecto tenía uno y otro. Entonces la verdad es que se usa la buena fe para construir esta política de la que estamos cansados y que me parece que resta. Fernanda, ¿y con respecto al impuesto del alumbrado público, la eximisión de los impuestos al alumbrado público, que era también uno de los pedidos que había en el otro proyecto? Bueno, en realidad ahí no es que sea un impuesto porque es una tasa que lo que busca es compensar el pago del alumbrado público. Esto lo hablamos con la gente del Centro de Comercio incluso en buenos términos y se explicó, digamos, que lo que se hace es pagar el consumo alumbrado público de la ciudad a través de la boleta de luz. No había un recamo puntual con respecto a este impuesto que está atado, digamos, a la contraprestación. Sí con respecto a impuestos que no están atados a lo que es la boleta de luz, digamos, o al consumo de luz. Porque en ese proyecto del Frente para la Victoria lo que se solicitaba era que se eximiera del pago de la tasa de alumbrado público en lo que durara la declaración de la emergencia que se solicitaba. Bueno, pero entonces apago la luz del pueblo. Qué vivo que así cualquiera. Vamos a eximir la luz y entonces la luz no se cobra. A la municipalidad se le va a cobrar la luz. Entonces, ¿qué hacemos? Apagamos la luz. Para eso nos dictemos una emergencia y decimos, nos ponemos todos de acuerdo y nos quedamos con el pueblo apagado y listo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos, estamos... A ver, tiene que ser todo razonable. ¿Por qué este Estado paga a Dios? Que solamente existe la cabecita de algún y no existe. O sea, la energía que el año pasado no pagábamos o el anterior la pagaba otro. ¿Y quién la pagaba? Los 32% de pobres que tenemos, esa fue la consecuencia. Lo pagaba la inflación, lo pagaba el pasar del superávit energético al déficit energético, se pagaba con los apagones de luz. ¿Se entiende esto? Sí. Que alguien venga y que escriba cuatro palabras diciendo no hay que arreglar el camino del Bajo Alcina. Declaremos la emergencia para que se arregle el camino. Si no aparece la plata para arreglar el camino, no se puede arreglar. Y acá podemos que digamos que aparezca la emergencia de las tarifas. Si no aparece la plata, la luz, no se puede prender del municipio. Entonces, mirá qué cosa más demagógica y ridícula decir, bueno, declaremos una emergencia y saquemos el alumbrado público de la boleta de luz. Pero, a ver, también lo que decía, creo que era claro en ese punto porque decía eximir del pago de la tasa del alumbrado público a los que sean electrodependientes, discapacitados y o beneficiarios de la tarifa social. No es que todos los baradenenses iban a dejar de pagar. por ahí también esto se habló y se aclaró. O sea, el que tiene una necesidad se está acompañando. Tenemos 4.000 beneficiarios de tarifa social. Y la tarifa social no siempre significa imposibilidad de pago. Porque hay un sector que tiene que ver con poder pedir en Edén, lo analizamos también a eso. O sea, quiénes son beneficiarios de la tarifa social. El que tenga un problema puntual para pagar esa parte se lo va a... ¿A considerar? Pero claro que se lo va a considerar como se lo considera porque tiene eximisiones de otro lado. Pero tarifa social no es lo mismo que eximisión municipal. ¿Se entiende? Porque puede ser beneficiario de tarifa social y no necesariamente ser beneficiario de una eximisión municipal porque te da para una cosa y no te da para la otra. Pero claramente que eso se contempla y a ver si tenés algún electrodependiente pidiendo eso. Uno. Y además lo que significa el municipal en la tarifa social es mínimo. O sea, no es la raíz del problema. Bueno, te noto muy enojada. No, no, me enoja cuando uno de buena fe sale a poner la cara a tratar de solucionar los problemas, estar al lado de la gente que tiene el problema. Da la cara y después te toman para la burla. Volvemos a la demagogia, a decir que una palabra va a cambiar una realidad y la verdad que es una gran mentira de gente que evidentemente... Sancio me dijo el otro día bueno, ¿qué querés que diga? Cuando tuvimos el acto del Día de la Memoria. Y algo tengo que decir, Fernanda, porque vos haces asfalto y haces puentes, ¿qué querés que diga? Eso fue una respuesta ¿cómo, cómo? Pará, 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 pará. Sí, sí, fue. Eso me dijo adelante de otra gente, así que te lo puede ratificar alguno de los que estaban conmigo. Porque él estaba diciendo que el Estado no era querellante. Le digo, escuchame una cosa, el Estado no solo es querellante, sino que la gente nueva, derechos humanos de la provincia y de la nación de la provincia que estaban ahí en el acto encontró el expediente de Luciano Arruga tirado en un rincón, o sea que no habían hecho absolutamente nada. Entonces me contesté y bueno, Fernanda, ¿qué querés que diga? Yo algo tengo que decir, vos, me dice, ¿haces puentes? No, no. ¿Al Cristo? ¿Afalto? Sí, está bien, le digo, sí es parte del juego político, pero te voy a contar, le digo que esta gente, la verdad que le llamó la atención lo que estabas diciendo, te van a mandar al Consejo el informe de gestión anual para que por lo menos sepan de qué están hablando. Así fue. Te dejo un saludo, gracias por habernos entendido. Te agradezco, hasta luego. La intendente municipal Fernando Antoni Gevic. Claudia, Claudia, sí, sí, acá estoy. Gracias por el contacto. No, por favor, y por supuesto pedir disculpas acá porque quedó el director Juan Carlos Mantilla en una mesa escuchando toda la nota que tuviste con Fernando. La verdad que muy general, ¿no? Sí. Me notó muy enojada. Sí, sí. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno. Estoy leyendo, ¿te digo algo? Se escucha, ¿no? El celular. Impresionante. Se escucha. La cantidad de mensajes que llegaron. Que me diga dónde milito porque la verdad no sabía que estoy militando en un partido. Cuando se armó la Cámara Gastronómica fue en el gobierno de Carosi y también me acusaron de estar en contra de Carosi solo por el hecho de protestarle al que está de turno. Y si me escuchó hoy a la mañana también dijo que el proyecto de Unidad Ciudadana estaba mal. Martín, pausa. Estaba enojada y dio nombre y apellido de todos. Dijo que Sancio le comentó que tenían que armar algo o que tenían algo que decir. ¿Y qué querés que diga? ¿Y qué querés que diga? ¿Y qué querés que diga? Fue la palabra. También habló dijo de un comerciente que fue a gritar y que durante un tiempo estuvo sin habilitar el negocio. Exactamente. Se despachó con todos. Dios mío. ¿Me lo podés llamar a pausa? Por favor. ¿Me lo podés llamar a pausa? Están llamando. También lo que contó la Intendenta recién relacionado con el proyecto de el pedido de informe en sí bien digo en contra de la anuncia del comisario ¿no? Que es lo que dijo relacionado con lo que habló Esteban Sancio aquí en en la radio esta semana y que hemos escuchado todas las las partes ¿eh? Todas las partes. Martín, buen día querido ¿cómo te va nuevamente? Buen día Danilo nuevamente. Bueno, yo te llamé porque digo me mandaste unos cuantos mensajes que estabas bastante enojado con todo lo que estabas escuchando. No, no, enojado no. Enojado estaba la Intendenta. Es lindo que se enoje, es bueno que se enoje porque la gente también estaba enojada ayer. La diferencia que está que la gente que está enojada es porque está enojada porque no puede llegar a fin de mes Danilo porque le sacaron la comida de la mesa porque no puede pagar la luz porque no puede pagar el gas. Son distintos enojos. La Intendenta está enojada con lo que protestamos. Los que protestamos están enojados porque trabajamos todo el santo día y no podemos no llegamos a pagar los servicios y como dijo el jubilado ese ayer que yo no lo no lo conocía pero fue muy clarito fíjate a qué fecha estamos ahora y le quedan solamente dos mil pesos para llegar a fin de mes. Ojalá que no se enferme ese jubilado y tenga que comprar los remedios. Martín, ¿vos militás en un partido político? No, no milito en ningún partido político. Sí hicimos una lista en las últimas elecciones de un grupo de gente que pensamos más o menos parecido hicimos una lista porque en verdad no nos sentíamos representados por ningún partido político como siempre andan pidiendo si no te gustan los que te representan hacer una lista es como cualquier ciudadano la verdad que no me gusta ninguno de los que militan no me gusta ninguno de los partidos que están no me representan ninguno hicimos una lista entre ciudadanos comunes no nos fue tan bien no nos fue tan mal tampoco tuvimos un sin publicidad sin plata todo a pulmón tuvimos algo de 600 votos para muchos será muy poco y risorio 600 votos para nosotros que éramos un grupo de trabajadores al que no pudimos publicitar ni siquiera en radio y aparte fuimos con una lista corta sin sin nada solamente acá sacar casi 600 votos fue como un triunfo pero nada no milito en ningún partido político milité en el año 93 en el Frente Grande hasta el hasta que ganó la alianza que yo voté a la alianza milité en el partido radical durante muchos años hasta el 93 que me pasó en el Frente Grande pero en este momento solo milito milito en el trabajo para llegar a fin de mes y milito por la gente que no tiene voz y nada más que eso no estoy ni en el partido justicialista ni si tengo simpatía por algunos partidos tengo simpatía por el partido radical todo el mundo sabe que soy radical pero soy radical de ideas radical de principios no radical de migajas de poder cuando el radicalismo se empezó a desvirtuar los pensamientos y las ideas radicales yo me abrí completamente toda mi familia fue siempre radical bueno pero con mi hermano ayer le pregunté a mi hermano cómo se llevaba conmigo si no en realidad mi pregunta fue cómo hacía para discutir en la mesa de ustedes teniendo en cuenta que él está hoy como concejal del oficialismo y ustedes como hermanos como comerciantes protestando justamente por la situación de las carifas bueno con mi hermano tenemos pensamientos muy muy parecidos solamente tenemos la diferencia de llegar a ese pensamiento por distintos canales todos queremos bienestar para todos algunos van por unos canales y otros por otros pero con mi hermano persona una de las personas a la que más amo acá en la vida siempre fuimos respetuosos y siempre nunca se me enojó y nunca me voy a enojar con mi hermano Martín porque el respeto entre todo ¿por qué la aclaración de la fundación de la cámara gastronómica vos crees que se llevó desde que vos sos parte del que presidís esta cámara que se lo llevó a que hoy estás de alguna manera en contra del gobierno que lo tomaron en ese sentido en su momento cuando estaba Carosi la cámara se formó estando Carosi y tuvimos reuniones con Carosi es más te digo me tildaban de no de anticarosista pero que siempre ponía palo en la rueda porque en su momento que aún pasado cuatro años que se formó la cámara gastronómica no hemos podido solucionar el tema del agua y bueno se te acordaba amigo que la cámara la cámara se formó primero para como un como camaradería en todo porque te digo la verdad Daniel en el grupo whatsapp a una a un restaurante pone loco se me acabó la gaseosa y a los 10 minutos a los 2 minutos tenés yo tengo ahora te llevo yo tengo me están sobrando si es una ayuda entre nosotros mismos en eso estamos bastante unidos tratamos de no meter política adentro es más en su momento éramos cerca de 70 gastronómicos en el grupo y por en la época de carrosi porque muchos metieron política de por medio que yo le decía por favor no opinemos de política bueno muchos se terminaron yendo como pasa en muchos grupos de whatsapp ahora se está volviendo a recuperar es como que el espanto nos está uniendo otra vez pero en su momento la cámara gastronómica se formó para tocar algunos temas determinados que nos estaban perjudicando los comerciantes carrosi a los cuatro meses le pedimos una reunión y a las dos semanas a las cuatro meses está la cámara gastronómica le planteamos una reunión a carrosi y las dos semanas no iba a reunión no se llegó a nada porque le pedimos pero también me acusaban de que estaba en contra del gobierno de turno es decir con eso te das cuenta que no es que estoy en contra del gobierno de turno estoy defendiendo al comercio no importa quien esté de turno si son radicales si son peronistas o si son de Cambiemos o si son de Unidad Ciudadana yo primero voy a tratar de que en mi casa y a mis colegas no les falte y puedan soportar la crisis lo mejor posible pero ni ahí que estoy en contra de Fernanda ni en su momento estaba en contra de Carrosi estoy a favor de los que trabajan simple y los que no tienen voz en un tramo de la nota analizando los proyectos no sé si alcanzaste a escuchar el tema del artículo quinto del proyecto de Unidad Ciudadana donde se hablaba de la eximisión del pago de la tasa del umbrado público por el plazo de la duración de lo que durara la emergencia que pretendían declararse ayer y especificaba a quienes a los electrodependientes discapacitados o beneficiarios de la tarifa social de esto estuvimos hablando y a la mañana que yo te dije que estaba mal hecho te acordás no sé si te acordás que te dije que estaba mal hecho porque la intendenta dijo tenemos que apagar la luz de todo el pueblo si no porque también te dije la verdad que ahora no me acuerdo si fue con vos que lo dije pero en su momento planteamos a la intendenta en una reunión en el centro de comercio que si podía sacar de la boleta el alumbrado público que nos están cobrando no me acuerdo de verdad ni lo si capaz te digo a barbaridad pero creo que es un 6% pero la verdad no me acuerdo ahora la intendenta me dijo que era imposible porque en este momento le estaban le estaban debiendo a Edén plata y si sacaban el alumbrado público la taza de ahí de la boleta de luz se le iba a deber más todavía iba a ser un déficit más grande y eso te lo dije hoy es decir diciéndote eso y en buenas palabras que te lo dije y te dije que lo habíamos entendido entonces apoyamos no pedimos que se saque eso no sé de qué punto dice Fernanda que yo estoy en contra de ello y que estoy militando si lo entendimos ese punto y no no se lo pedimos y como el punto 5 ese de los electros dependientes que también te dije que no estaba de acuerdo no es que no esté de acuerdo pero ya hay una ley nacional y una ley provincial que que acoge a esas personas que no se puede pasar una resolución o una ley municipal por sobre unas leyes provinciales o nacionales eso no te lo dije no sé de qué punto Fernanda dice que yo estoy militando en un partido político porque la verdad no estoy militando en ningún partido político ni siquiera en el gremio que siempre estuve militando en el gremio que en su momento estuve 8 años como delegado de la UOCRA y un tiempo como secretario general tampoco es más te digo mirá como para que yo estuve muy poco tiempo en la UOCRA Danilo y nunca me gustó mezclar atípicos ideas ideas muy locas mías nunca quise involucrar el la el gremio con la política que que es casi imposible pero una vez me vinieron venía Scioli a a San Pedro y me dijeron pausa tenés que llenar con la UOCRA tenés que llenar un colectivo para para ir a ver a Scioli digo mira a mí me gusta Scioli pero yo de ningún modo voy a cargar a la gente mía de la UOCRA arriba un colectivo para que a veces a ver Scioli que le quiera ver que me diga yo lo llevo en el auto pero y bueno de ahí fue que duré dos meses más en la UOCRA y me echaron Martín hecha tu aclaración te dejo un saludo gracias por habernos atendido nuevamente no gracias Danilo por aclarar algunos puntos y que Fernanda que me permita no se enoje conmigo que yo no estoy gritando a ningún partido político y no estoy en contra de nadie estoy a favor del pueblo y si hay una ley que favorece al pueblo estate bien tranquilo que yo no voy a estar en contra sino que voy a estar a favor voy a estar a favor de todas las leyes que no perjudiquen ni a los comerciantes ni al pueblo en general Un abrazo Martín gracias No, no gracias a vos La palabra del cordobés Martín Pausa hablando con nosotros ameritaba que por supuesto hiciera referencia ya que había escrito mientras estaba la nota de la intendenta y bueno ahí él también hizo su descargo luego de esto